Bueno, para los que no nos conocen y yo soy Cristina Hola, hola, bienvenidos a nuestro hermoso, precioso, bello y espectacular canal de YouTube El día de hoy vamos de paso por algunos museitos de Caracas Para los que no nos conocen, yo soy Cristina, por aquí Nicolás, Racing Mar, Junior, que hoy nos acompaña Falta un integrante de este grupo, pero el día de hoy tuvo unas diligencias que hacer Pero quizás nos veamos, nos veamos ahorita Llegamos al Museo de Cruz Diez Cruz Diez, para los que no conocen, es un artista venezolano de arte cinético a nivel mundial Que actualmente reside en París Aquí vamos a ver, hacia atrás de Cristina, una obra de Caracas Cruz Diez Obviamente que fue donada por el Banco Industrial Todas las obras que vamos a ver son del mismo estilo, porque es el estilo que usa el artista Vamos a seguir tomando Vamos a entrar a una cámara de cromosaturación La cromosaturación es como un fenómeno natural Entonces el artista creó una cámara donde íbamos a entrar Y van a ver cómo se dan los efectos de los colores Ok, ya entramos Me estoy cromosaturando Mierda, es finísimo Eduardo, te lo juro Y si no, no hay una discoteca, es un marisco Hola amigos, he venido a quemarte Pero miren, no se marean No, pues que me estoy moviendo por el camino No, no, no Ahora estamos azules Hola Mira hacia atrás cómo se ve Bueno, salimos de la cámara de colores Y aquí tenemos información de Carlos Cruz Diez Obviamente por toda Caracas hay obras de Carlos Cruz Diez en la calle No solamente en su museo Y obviamente en muchos estados de Venezuela Y obviamente, obviamente, obviamente Obviamente, obviamente Obviamente, obviamente Obviamente, obviamente Bueno, nada, seguimos caminando Y miren esto que genial Nicolás tiene una foto en uno de ellos Me verán pronto una foto en eso, así que La pierna La pierna La pierna Al museo de arquitectura Que está como a diez metros aquí Así que pueden ir caminando Ok Bueno Estamos caminando Estamos caminando Por las calles Después un autobús Bueno, ahora sí Bueno, en fin, la gente como he estado Estamos en bicicletas Vamos del centro de Caracas Y ya vamos a entrar al museo de arquitectura Y ya vamos a entrar al museo de arquitectura Lo único que podemos hacer es que Falta gente a lo mejor que nos explique Qué hacer en los museos Qué ver Y es la iniciativa que vamos a dar Estamos entrando a la Galería de Arte Nacional Í!! Música Í!! Bueno, personalmente este es mi museo favorito Cada vez que entro acá, no sé, siento que retrocedí en el tiempo Y estoy entrando en, no sé, en el siglo XIX Es demasiado, demasiado espectacular Así que bueno, vamos a ver qué tal O sea, esto está el nivel de un museo de París De Panas Y ahí sí, que yo ya paré Qué obras de Arturo Michelena Bueno, todas estas obras que están aquí al principio son de Arturo Michelena Así que vamos a ir mostrándoles un poco Y bueno, esta parte específicamente se llama Historias Cruzadas del siglo XIX y el siglo XX Y es donado por el Banco Industrial Vamos a mostrarles para que vean Pero de Panas es un espectáculo Nicolás, 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 Nicolás Nicolás ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Me encantó, estás loco, me lo he estado ahí Ya, ¿me mentó? ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Mmm, ustedes Síganos en nuestro canal de YouTube Todo este espacio ya es Arturo Michelena Este es el cuadro original de Miranda en la Carraca Ya salimos del Museo de Arte Nacional Sinceramente, de verdad me fascina ese museo Podría estar ahí todo el día metida Me encantan todas las obras que están Se los recomiendo 100% para los fanáticos del arte Y los que de verdad aprecian Bueno, no duden en venir al Museo de Arte Nacional Bueno, después de tanta cultura, educación y paseo por los museos Nos venimos aquí a Las Mercedes a comernos unos perros calientes Así sabrosito, de rulo Los famosos Los mejores fueron calientes Tenemos demasiada ambas Por aquí ya todos estamos comiendo Hoy fue un día súper chévere Y este video fue uno de los más así tranquilos Y serios que hemos hecho Pues bueno, fuimos a visitar museos Ya comimos Ya barriga llena, corazón ¿Contento? Muy contento Ya estoy en mi puesto otra vez A bordo con Nicolás Bueno, nada Les vamos a comentar que Visitamos tres museos El de Cruz 10 El de Arquitectura Y el de Arte Nacional Y todo está en el centro de Caracas Igual vamos a dar más información Aquí abajo Espero que les haya gustado este video Suscríbanse, compartan y comenten Chao